Vamos a empezar hablando de un tema de actualidad que yo creo que va a seguir siendo tema porque la justicia de Paraguay va a tener que tomar una opción con relación a todo esto a partir de la detención de la esposa de Sebastián Marcet y sus declaraciones que para la autoridad sonaron como amenaza nada menos que a una jueza y a un fiscal. Sebastián Enrique Marcet Cabrera volvió a hablar. Lo hizo otra vez mediante el programa Santo y Seña que se emite los domingos a la noche por Canal 4 de Uruguay. Es el mismo programa cuya productora la había entrevistado supuestamente en Paraguay o al menos eso es lo que intentaron hacer creer aunque después se desbarató la mentira de la periodista. Decíamos siempre mintió porque ella vino, dijo que le recibieron en Paraguay que de acá le llevaron de helicóptero a uno o dos lugares, ta, ta, ta. Jaupion se la adinacuaja y no mentiras. Jaupion llegó, otro avión dejó Mingaguazúpe al aeropuerto guaraní. Y de ahí aparentemente cruzó hacia el lado brasileño donde aparentemente se hizo la entrevista con Marcet. ¿Por qué siempre señalo eso? Porque medio que chocó que esta periodista haya venido a Paraguay a tratar de instalar que acá le estábamos escondiendo. Ojo, esto no es una defensa de las autoridades sino que queda mal nomás que un medio de comunicación le mienta a su público. O sea, es lo mismo que vos y yo estemos diciendo algo pero mentimos deliberadamente. Es lo que pasó cuando eso, el canal uruguayo intentó hacer creer que estaban que las entrevistas se hizo en Paraguay pero probablemente fue en el lado brasileño. Bueno, ahí y qué ver. La semana pasada, Gianina García Troche, uruguaya de 30 años, la mujer de Sebastián Enrique Marcet Cabrera, 31, ya tiene en realidad, fue capturada por Interpol en España cuando aterrizó en el aeropuerto. En Barajas. En el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid Barajas. ¿Por qué lo dice Adolfo Suárez, Madrid-Barajas? Porque Barajas es el distrito. Ah, tiene localidad y yo iba a Madrid. Ah, bueno. Ahí fue detenida Gianina cuando aterrizó en un vuelo de la compañía Emirates que había salido de Dubái, una de las siete ciudades que componen el país, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, dale a contexto, oye, ya rala a Gianina García Troche, el abogado de Marcet y de Gianina, Santiago Moratorio, dijo, no, ella se entregó, porque ella ya está harta de correr, dijo. Perdón el acento, estoy no tratando de emular, no. Disculpas si es que parece inofensivo. Bueno, voy de vuelta. Ella se entregó, dijo, porque ella está cansada de correr, dijo. Entonces, ella misma se entregó. Pero, en realidad, Interpol dice, no, nosotros la agarramos. Y hoy el ministro del Interior, Enrique Herrera, dijo, a mí me enviaron, yo vi un video, dice, me envió el ministro del Interior de Uruguay, dice. En el video se ve que ella estaba en la fila y que vienen y la apartan. O sea, no, es que ella se fue y agarró el mes. Según el ministro del Interior de Paraguay. No divulgó ese video, Herrera. No. Al aire le comprometimos, dijo, le iba a pedir a su colega uruguaya que iba a mostrar. Pero, hoy dijo a la mañana, a la gran 7.30. De hecho, te complemento, hay un informe de Interpol a la jueza Rosalito Montanía que habla de detención, no de entrega. Claro, o sea, la figura legal, oficial, es la captura. Ahora, ella no me dice, se entregó, pero analizana bien, analizándole que ya hay algo. Ella tiene tres hijos pequeños que están legalmente viviendo en Emiratos Árabes Unidos. Ella estaba viviendo de manera clandestina en Emiratos Árabes Unidos. Se entiende que Marcel también estaba con ella y viviendo clandestinamente. ¿Por qué? Porque Marcel, en la entrevista esa que te decía, que le dio al canal uruguayo la vez pasada, él reconoció, yo no puedo estar sin mi familia, dijo. Entonces, vamos a asumir que estaban todos reunidos siempre, los cinco. ¿Quién pico? Es la mamá que se va a levantar un día y va a decir, le voy a dejar a mis hijos acá y me voy a ir a entregarme a la justicia porque ya estoy cansada de correr. Él ya no estaba corriendo. Él ya estaba instaladísima en Emiratos Árabes Unidos. Porque refuerza la sospecha de que ellos están allá, en realidad. Claro, y sabiendo que acá le esperan 22 años y medio de condena, hipotéticamente. Ahí nomás no me cierra que ella haya dicho, me voy a ir a entregar. Tampoco me cierra otra cuestión. ¿Cómo ella se está desplazando con tanta tranquilidad en un aeropuerto donde hay mucho control? Y hay dos teorías. Una, que ella estaba muy segura de que no la iban a pillar. Y dos, relacionado con uno, ¿qué pasó en Paraguay el año pasado? Se descubrió un feroz escándalo. Se descubrió que, por momentos, las órdenes de captura internacionales de Yanina García Troche y de otros buscados en el marco de la operación a ultranza en Paraguay habían sido ocultadas del sistema internacional de Interpol. Se pilló que eso se hizo acá en Interpol Paraguay. ¿Qué es lo que hacían? Agarraban y la notificación roja escondían, borraban, eliminaban momentáneamente. Y luego de un día o dos días, esa orden era reactivada. ¿Qué se presume que hizo Yanina en ese periodo de tiempo? Se desplazó de un país a otro. ¿Qué pudo haber pasado entonces ahora? Que ella, tal vez, estaba segura de que su notificación roja no estaba activa. Entonces, confiadas a hoy por un pasaporte legal, porque ella usó su pasaporte uruguayo legal. Por eso es lo que me extraña. Y si se quería entregar, ¿por qué no se entregó en Dubái? Claro. ¿Por qué se fue a España y ahí recién se va a entregar? Viene al aeropuerto. No, no tiene sentido. Esa es la teoría principal que surge ahora a partir de este caso. Y de por medio, aparecieron esas reacciones de Sebastián Marcet, que sí ya tocaron a lo que se refiere al Estado paraguayo, porque estamos hablando de la representación de la magistratura. Porque él hizo advertencias que tienen que ver con destitución, que tienen que ver, inclusive, con una posibilidad de prisión. Pero los antecedentes de Sebastián Marcet son tomados en cuenta por las autoridades paraguayas para que esto vaya en serio. Y cuando estamos hablando de antecedentes, estamos hablando de que hay sospechas de que estuvo implicado, no solamente en casos de narcotráficos, sino también en casos de homicidio. De ahí a la seriedad con que se está tomando lo que él manifestó con relación, o en alusión, sin citar nombre, porque dijo jueza y fiscal, a Rosarito Montanía y a Denny Yumpack. ¿Y qué más podemos agregar, Osvaldo, en el sentido... En realidad, bueno, yo quiero ser hasta medio generoso todavía. Uno sí interpreta, analiza... En realidad, para mi gusto, no fue una amenaza directa. Pero... Porque dijo, a través de mis abogados, dijo. O sea, yo entendí en el primer golpe de oído, poner que ya era golpe de vista, yo entendí que lo que quiso decir Guau Marced es que con su abogado escuela él va a lograr que le destituyan a los fiscales, que Guau... Salambio y Japón se sugerirá mediante sus abogados escuela. Pero después dice, como mínimo, dice. A ver, como mínimo, la hipogilento, la hipeligroso, lento, la... Pero ¿por qué no escuchamos y analizamos, Osvaldo? Adelante. Buenas noches. No hay mucho para decir, solo que... Espero que salga a la luz quien se ha percibido todo este tiempo de una persona inocente, solo por ser mi mujer. Espero que... con los abogados se pueda demostrar la falsedad de los delitos por la cual la quieren imputar. Y que es claro que no es ninguna delincuente. Que los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo de ese caso por perseguir a una persona inocente. Pero bueno, esa estrategia se les va a caer muy pronto. Yo me encargaré con mis abogados después de esto que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal. Mínimo eso, porque la verdad les corresponde pagar cárcel por todos los daños que han ocasionado a mi mujer, a mis hijos, por sufrir esa situación por más de dos años de persecución. Me preguntaban el otro día que por qué no asumen los cargos así después puede estar tranquila con sus hijos. Mi respuesta es bien simple, que ella no tiene cargo que asumir. Hay varios procesados en esa causa que están en la cárcel sin haber cometido ningún tipo de delito. Presos por el simple hecho de conocerme. Otra cosa, ella decidió irse a entregar a España y resolver su problema. La policía no hizo nada. Yo me río con los farsantes de esos que salen en la tele diciendo y no sé, haciéndole creer a la gente que gracias al trabajo de la policía y el intercambio de información y bla, 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 bla. Se logró detener a mi mujer. Pero bueno, mejor que respondan cómo llegó ella a Dubái con su propio pasaporte, con su nombre y se fue a España. Le pido perdón en público a mi mujer por tener que pasar todo esto y perdón a toda su familia y la mía por la situación. Y bueno, confío en Dios que todo se pondrá en su lugar y se resolverá de la mejor manera. Esa es la única justicia que creo. El primer adjetivo es delincuente. Los delincuentes son los paraguayos, dice. Por los fiscales, jueces y agentes especiales que lo investigan y lo investigaron. Medio soberbio, como habla. Ese que yo tengo el poder, yo voy a hacer, si yo quiero, yo voy a ordenar que se haga esto. Eso sí lo que detiene, una cierta soberbia en sus palabras, ¿verdad? Yo me voy a encargar con mis abogados, dice, de como mínimo y más o menos tipo avisando en un tono, tipo, ella da por hecho luego. Eso es lo que interpreto yo, y que tú, 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 y ella, oigné. No, eso es lo que dice. Y habla de institución y habla de cárcel. Porque dice como mí, porque lo que en realidad merecen es cárcel. Él asume el rol de inocente. Sí. Pero reitero, me parece hasta descabellado pensar que una madre le puede abandonar a sus tres hijos y después irse a, o sea, ella sabe que es cárcel seguro, que es lo que le toca acá. Segurísimo le toca cárcel. Ni si, mientras resuelve su situación, va a oír su utahai. Entonces, me cuesta, y acá Julio Jiménez, nuestro amigo en Instagram, abrazo a Julio, siempre nos ve, dice, lo que no se explica es cómo salió el aeropuerto de Dubái si ya tenía que saltar la notificación roca. Y cierto eso es. Y hay cuestiones que no entendemos en Emiratos Árabes. Cierto eso es, porque ella tenía la notificación roca activa en teoría. Sí. Y Dubái, o sea, Emiratos Árabes está adherida a la Interpol, digo, la nación de Emiratos Árabes Unidas, Emiratos Árabes Unidas. Entonces, a ECO, el aeropuerto bien representado o entregarle pasaporte, y ya, o capupama y la computadora. ¿Y cómo salió? ¿Cómo en España recién le detectan? Yo creo que el primer banco de prueba para ellos era Emiratos Árabes, porque si ahí caía, hasta tenían forma de solucionar probablemente. Por eso. Porque si Diego... Como ya lo hice una vez. Diego Benítez, por ejemplo. Y él está ahí. ¿Cuánto tiempo está el estado ahí? Y de 2021 él está ahí, Diego Isaac Benítez Cañete. Las investigaciones hablan de que las reuniones se hacían en ese país, por ejemplo, por lo visto tienen buenos contactos. No podemos saber. O es un paraíso narco. No sabemos, no sabemos, pero yo creo que si ellos hacían error, prueba o prueba de error, como se dice, lo hacían ahí en el aeropuerto de Emiratos porque tenían capacidad de reaccionar. ¿Pasaron ese filtro? No sé. En España ya era complicado. Me cuesta creer, pero sí. Sin minimizar las declaraciones de Marced, de hecho, hoy el ministro del Interior dijo, vamos a comunicarnos con cada uno de los investigadores y vamos a ofrecerle seguridad inmediata. Porque no hay que tomar esto tampoco a la ligera. No, no, no. Para mí, repito, no es una amenaza, le voy a matar a todos los fiscales y jueces. Pero con sus expresiones más o menos deslizó cierta advertencia, cierto aviso. Lo otro, ¿no? 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 Hay agentes especiales de la Senat, analistas del Ministerio Público, exfuncionarios de la Senat. Te pongo un ejemplo. La exministra Zulio Rolón, durante su administración, se ejecutó la operación a ultranza. Ahora ya dejó el cargo. ¿Ella será que tiene protección? No sabemos. Anteriormente, corresponde, por más que políticamente los momentos ya sean distintos, corresponde. ¿Quién fue antes de Zulio Rolón? Arnaldo Yuzio. Está bien. Arnaldo Yuzio está procesado pero en otra causa, pero corresponde igual todavía que le cuiden porque en algún momento dado, él también estuvo al frente de la lucha antidrogas y esto no tiene nada que ver con el gobierno actual o el anterior. Los ministros de la Senat que en el gobierno anterior, Amarito también, igualmente merece protección, por lo menos porque se trata de una institución sensible. Creo que es serio también a partir del momento en que una persona que es requerida por la justicia internacional por el caso probablemente más importante que tiene Paraguay en materia de narcotráfico. que esté expresándose de esta forma acerca de una jueza y un magistrado porque estamos hablando de figuras del Estado, no estamos hablando de personas en sí, sino estamos hablando de representantes del Estado paraguayo y desde afuera a un canal extranjero también a Paraguay le están manifestando esto, que se siente, se entiende, por lo menos la autoridad paraguaya entiende como una amenaza. ¿Vos sabés que el dato se está conocida en el Poder Judicial en el momento en que la jueza Rosarita Montanilla estaba dirigiendo la audiencia a preliminar a Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, en el caso de Ultranza? El otro supuesto jefe del grupo junto con Marcet. Esas paradojas del destino. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Y después pasamos ya al otro tema, Iván, es que la fiscalía va a presentar un exhorto de extradición, va a pedir la extradición de Yanina García y eso debe ser analizado por la jueza Rosarito Montanilla que va a tener la responsabilidad de requerir internacionalmente ya la extradición. Tiene 60 días a partir de la detención de Yanina García. ¿Cuándo fue ya detenida? Y la semana pasada el miércoles. El miércoles. A partir de ese día tiene 60 días para presentar ese exhorto de extradición ante la justicia de Madrid. Una vez que se presente y se admita ese exhorto de extradición a Yanina García le quedan dos vías. O allanarse que es la más fácil porque viene a comparecer directamente ante la justicia paraguaya o someterse a un juicio de extradición en ese país. En teoría se tendría que allanar porque supuestamente se entregó. Entonces no tendría que oponer resistencia a su venida a Paraguay. Veremos.